Bueno, estamos en Gala, como siempre hacemos una recorrida por el local comercial y hoy hablamos del cuidado de la piel. Obviamente, las mujeres nos llevan mucha ventaja en esta historia y conocimiento. Estaba absolutamente una serie de productos que brindan la posibilidad de ese cuidado tan intensivo. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola Freddy, ¿cómo andas? Gracias por el espacio, una vez más. Bueno, estamos acá en Perfumería Gala, en esta ocasión ofreciéndoles lo que es Biovelus, que es una empresa argentina que trabaja con productos de cuidado de la piel y como yo te decía hace un ratito, son cosas naturales, que aparte del cuidado de la piel, también cuidan el medio ambiente. ¿A partir de qué edad las mujeres comienzan a cuidarse la piel? ¿Las mujeres u hombres? Mirá, las consultas son, dentro de los 15, 16 años, más o menos las chicas ya nos empiezan a consultar y como te decía recién, al ser algo natural ya lo pueden empezar. Incluso hay sueritos antiacnéicos, con todo el tema a veces hormonal. Las mujeres buscan algo que sea para el acné o para humectación. Así que ya a partir de la adolescencia eso lo podés arrancar a utilizar. Bien, hay un kit. Explícanos cómo se utiliza. Esta es la rutina que nosotros siempre ofrecemos, que es una rutina dentro de todo básica, hay muchas cosas, es amplia, pero bueno, agüita micelar, en cualquier medida tenemos, después algún gel de limpieza o emulsión de limpieza, aceite de limpieza y suerito, suerito facial. Ese es un suero equilibrante, en realidad es hidratante para equilibrar la piel, pero después hay una dama amplia, hay varios, viene mucho el ácido hialurónico, mucho la niacinamida, ahora con el frío la piel, viste que uno la tiene más deshidratada, cuesta más, entonces bueno, nosotros siempre el equilibrante es el que recomendamos para todo tipo de piel, pero después hay específicos. Bien, ¿esta rutina se realiza por la mañana, se realiza por la noche? En cualquier momento del día, donde quede cómodo, donde uno se sienta tranquilo para poder hacerla y después, bueno, esta es la emulsión también, la emulsión hidratante, que también viene con ácido hialurónico, pantenol, que es para hidratar más que nada, pero después dentro de la rutina podés agregarle algún tónico hidratante, alguna loción descongestiva, astringente, hay mascarillas de todo tipo, también descongestivas, hidratantes, es mucho más amplia la línea, pero bueno, esto es lo clásico. Bien, me quedo con el concepto de que es natural, lo cual, digo, da cierta tranquilidad. Sí, 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 claro, eso siempre lo aconsejamos porque es hipoalergénico y natural. Bien, un buen regalo para cualquier cumpleaños, un autorregalo. También, sí, sí, porque eso uno a veces no lo tiene en cuenta, pero está bueno. Y para los que no conozcan, tenemos para ofrecerles muestritas gratis, si quieren pasar, gel de limpieza, la emulsión esta que es la hidratante, que yo siempre les digo que es ya sea para mujeres como para hombres, porque eso no te lo dije, pero también lo pueden utilizar los hombres. Y bueno, el que no lo conozca y quiera pasar a conocerlo, estamos acá en Perfumería Gala, de lunes a viernes, de 9 a 12 y a la tarde de 16 a 20. Incluso los sábados también estamos, que muchos nos preguntan a veces si abrimos, si no abrimos. Estamos también de 9 a 12 y por la tarde estamos de 16.30 a 19.30. El que quiera pasar a conocer la línea, les ofrecemos la muestrita gratis.